Lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho, mira cuando Dino dijo, hay un túnel conectado por abajo de casa a casa, entonces se está jugando, aquí hay un hospital. Y cómo está ahí, confirma, confirma, cabrón. Escuchen ahí o no? Viene de arriba, es de arriba. Viene de arriba, es de arriba. No, allá. Usted lo encontró. Lo encontró aquí, güey. ¡Ey! ¡Ey! Me sigue una pu** puerta por aquí. Viene de acá. ¡Ey! 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 ¡Alfa! 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 ¿Qué hacemos? Güey, no nos podemos quedar aquí. Güey, hay un cuarto acá al lado. Hay un pu** cuarto acá al lado. Para mí es toda la casa. Para mí es toda la casa. Para mí es toda la casa. Es toda la casa. No, no, no. No. Ahí va. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues sí, chicos. Ahora sí. Parece que Luli está empezando a decir realmente lo que quiere que hagan los chicos. Que es llevarlos a una trampa. Lo acabáis de ver, chicos. Luli estaba hablando por detrás de una pared. Y en un momento ha salido corriendo. Se han escuchado los pasos. Ustedes los ha seguido. Y se ve que Ian hay un momento en que lo escucha por el techo, chicos. Y suben arriba a la escalera. Lo que quiere decir que Luli se está moviendo por alrededor de la casa. Pero por la parte de detrás de las paredes. Se mueve por las paredes. Se mueve por los túneles, chicos. Ya lo sabéis. Los túneles donde los chicos entraron ya otras veces. Y se mueve también por el sótano. Luli se conoce toda la casa como la palma de su mano. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si Luli sabe moverse así, de esa manera, tan rápido. Quiere decir que ha estado mucho tiempo viviendo en esta casa. Y cuando digo tiempo no me refiero a años, chicos. Me refiero a siglos. Y diréis, ¿pero cómo va a ser si una persona no puede vivir más de un siglo? Porque un siglo tiene 100 años, ¿no? Pues no, chicos. Aquí lo que ocurre es que Luli es un demonio antiguo, chicos. Es un demonio de los payasos. Igual que Alfa. Y está metida en el cuerpo de la hija de Lourdes y Lizárraga. ¿Por qué Luli dice que su padre es Alfa y no es Lizárraga? Porque lo dice. Dice que Lizárraga es un tonto. Pues porque resulta que Luli, en su modo de espíritu maligno, demoníaco, es hija de Alfa. Pero en cuerpo no. El cuerpo sí es de Lizárraga y Lourdes, chicos. Y aquí es lo que os expliqué la otra vez. Que en un momento la hija de Lizárraga y Lourdes murió. No sabemos cómo. Falleció. Y Lizárraga lo que intentó es revivirla. Y al revivirla lo que hizo es realmente meter a un demonio muy peligroso dentro. Que es Luli. Chicos. Entonces. Dicho esto. Aquí lo estáis viendo. Se ve cómo Luli les está intentando indicar cosas. Aquí les dice ya claramente, pero muy claramente, que Alfa va a acabar con ellos. Si Alfa acaba con los chicos, aquí se acabaría todo, chicos. Nunca veríamos más vídeos de Fede ni nada más. Pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. Parece que Luli está jugando con ellos. Es como si Luli estuviese jugando a las escondidas. Claro, jugando a las escondidas, pero en plan peligroso. Porque chicos, yo juego a las escondidas con mis amigos y no me pasa nada. Es un juego. Pero aquí parece que Luli está jugando a las escondidas. Queriendo que los chicos lleguen a algún sitio de la casa. Los quiere llevar a alguna zona muy peligrosa. Y de hecho, ella lo empieza a decir, chicos. Ella está todo el rato insinuando que se puede mover por todos los sitios. Está diciendo que ella estuvo ahí, que lo conoce todo, que Alfa quiere la muerte. Le está dando demasiadas pistas. Y yo creo, chicos, que esto al final va a ser una trampa. Ya lo estaban comentando por ahí. No sé si era Oscar. Pero estaban diciendo que podía ser una trampa. Y desde hace ya tiempo. Y tiene toda la pinta. Lo que no entiendo es cómo los chicos no se dan cuenta. Vamos a ver. Por eso estamos nosotros aquí, chicos. Para analizar todo esto. Escribir en los comentarios todas las teorías. Y que Fede y sus amigos puedan leerla. De hecho, yo este vídeo se lo mando siempre por email. Y Fede lo ve tranquilamente cuando tiene tiempo. Porque no tiene mucho tiempo. Ya sabéis, chicos. Está súper liado. Tiene que hacer muchas cosas. Entonces, cuando lo vea. Le vais a poner todas las teorías que creáis. Y todo lo que estamos aquí analizando. Se lo vamos a transmitir. Y así, en el siguiente episodio. Fede irá con mucho más cuidado. Y con mucha más cautela. Vamos a ver, chicos. Aquí lo estáis viendo todo clarísimo. Luli los está llevando, los está atrayendo a algún lugar de la casa. En el siguiente vídeo vais a ver que llegan a la zona de la azotea. Fijaros que ha empezado desde el sótano. Después ha subido a la habitación de Fede. Y después sube más arriba. Donde parece que había una puerta atrancada, cerrada. Y se ve que Luli no puede salir de ahí, chicos. Y os preguntaréis, ¿por qué no puede salir? Pues que la rompa. Que rompa las puertas. Que rompa las paredes. No, chicos. Porque Luli realmente es un espíritu maligno que no puede interactuar con el mundo. Hasta el momento en que lo puede hacer. Y no es siempre, chicos. Por eso Luli no sale. Hay veces que es cuando está la noche bien cerrada. Cuando son las 3 am. Que es cuando Luli puede actuar. Mientras que no llega esa hora. Esa famosa hora de las 3 am. Que por eso Fede pone siempre las 3 am. Ahí es cuando Luli ya puede actuar. Y es también por eso por lo que muchas veces se aparecen los sueños. O se aparecen los espejos directamente de Fede. Porque Luli está jugando con ellos. Está jugando a las escondidas. Así que, chicos. Vamos a dejar el vídeo aquí. Y nos vamos a ir al siguiente. Donde veremos ya realmente lo que Luli está tramando. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos. Adiós.